En la parroquia San Juan Eudes cada año se vive una verdadera fiesta religiosa. Se trata del Corpus Christi, en honor a San Isidro Labrador, un ser que transformó con sus acciones el campo y sus habitantes. Señor y Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes, fertilidad nuestros sembrados y alejando de nuestros campos los tormentos y el granizo, las semillas puedan germinar con abundancia. Bendiga Señor los campos, las cosechas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El principio de todo, la Eucaristía. Luego la alegría de los fieles, infaltable. Platos típicos de los pueblos antioqueños y su campo. ¿Ustedes de cuándo tiene razón de estar haciendo natilla? Que teníamos 10 años, la llevamos a mamá en el saladito. Oferta y demanda de los más nutritivos productos de la región. No, leche, cilantro, plátano, gallinas, papaya, yuca, de todo. Traemos variedad de productos, la vereda del saladito, verdad que tiene mucha variedad de productos. Tenemos aguacate, tenemos plátano, tenemos yuca, repollo, tenemos los piscos, las gallinas, que no nos falta en la granja. Y el colorido típico de cada elemento, como el de las carrozas, que siempre enaltecen esta celebración. Muchas cosas se viven y resaltan durante el corpus, como comúnmente todos le conocemos. Pero hay algo en particular, la unión y el sentido de colaboración de los fieles católicos para con su iglesia. Que se constituye desde lo físico, pero que se fortalece y tiene sentido en lo que realmente vale la pena. Lo espiritual.